Muy buenos días, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. El día de hoy con el tema de malas prácticas en la emisión de CFDI. Los saludos, amigos, Salvador Rótero Banel. Y para poder tocar este tema de malas prácticas en la emisión de un CFDI, tenemos un gran profesional, un profesional con un amplio recorrido en el ámbito de la contaduría, tanto en el Colegio de Contadores Públicos de México como la Universidad Nacional Autónoma de México. El contador público, Pablo Alejandro Limón Mestre. Pablo, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Querido Salvador Rótero Banel, todo un privilegio estar en la máxima casa de estudios, lamentablemente a control remoto. No pude disfrutar el café delicioso que siempre nos preparan. Así es, lamentablemente a control remoto, pero esperemos volver a regresar a nuestras instalaciones. Esta ocasión, por única ocasión, lo estamos haciendo a control remoto. Pablo, ¿qué es eso de malas prácticas en la emisión de los CFDIs? La autoridad fiscal dio a conocer una serie de puntos que son inadecuados en la emisión de los CFDIs y que como contribuyente no debemos de utilizarlos. Ya en su momento, la autoridad fiscal emite criterios de aplicación de las normas y existían los criterios y existen los criterios, pero también existen los criterios no vinculativos, los criterios que no son adecuados. Bueno, pues aquí de alguna manera toma esto y dice, bueno, hay criterios para elaborar los CFDIs, pero hay criterios que son inadecuados, son malas prácticas. A eso nos queremos referir. Ok. O sea, son malas prácticas que utilizan algunas personas para poder emitir un CFDI o para negar un CFDI a sus clientes. Exactamente, como que pequeñas trampas o pequeñas triquiñuelas que elaboran cierto tipo de contribuyentes para no emitir los CFDIs. Y es importante que el público en general conozca estas prácticas para efectos de que se le emita el CFDI cuando lo exija o lo deba exigir. Así es. Quisiera yo empezar entonces a tocar esas malas prácticas. Y de repente me encuentro o llego a ver qué opinas. Llego a comprar alguna mercancía y me dicen, es que necesito, si usted no me da su dirección, no le puedo hacer el comprobante. Correcto. Hoy en día, es más, voy a agregarlo. Antes de todo este asunto, porque esto trae una historia, el génesis de todo esto es que anteriormente los comprobantes tenían el RFC, nombre, domicilio completo de los contribuyentes hace muchos años. Y eso se eliminó hace ocho o diez años. No tengo el dato exacto. Y solamente quedó el RFC, Registro Falta de Contribuyentes, que era el número ideal para identificar a los contribuyentes. Ahora, en adición a eso, respecto al domicilio, dicen solamente el código postal. Entonces, es realmente la información que te deben de exigir. A pesar de que el domicilio ya no exigía completo, incluso el año pasado, te seguían pidiendo domicilio cuando no era necesario, etcétera. Entonces, bueno, ahora lo que quiero enfatizar, Salvador, es audiencia, es simplemente, además del RFC, específicamente respecto al domicilio, es el código postal. Oye, si puedo anotar el resto de la información, es optativo, pero no es obligatorio. Es optativo, pero no es obligatorio. Es que me he topado con algunas gentes que me dicen, es que el sistema está diseñado para que, si yo no le pongo el domicilio, su calle, su número exterior, interior, colonia, entidad federativa, municipio, no me deja hacer el CFDI. ¿Esto es cierto? No es cierto, no es cierto. Dependerá del PAC, no sé si es un PAC demasiado cerrado, que no lo permita, pero la verdad es que la guía de la versión 4.0 de CFDI se establece como capturados optativos, el domicilio completo, campo obligatorio, solamente el código postal respecto al domicilio. Así es. Entonces, dicho lo anterior, es una mala práctica que te nieguen la expedición CFDI, porque no le digas que estás en Concepción Vestia y 515. Exacto. Colonia del Valle. Así es. Eso es una mala práctica fiscal. Y Pablo, antes de seguir analizando y revisando las malas prácticas fiscales, yo quisiera darle a la gente una opción. ¿Qué hacer cuando me enfrento a cualquiera de las situaciones que aquí vamos a platicar? Pablo Limón llega con el negocio de Salvador Rotter, y Salvador Rotter le dice, Pablo, si tú no me das tu domicilio de Concepción Vestia y la colonia del Valle, pues no puedo hacer la factura. Mi sistema no me lo permite. Correcto. Bueno, en caso que sucediera así, los contribuyentes tienen la posibilidad, tenemos la posibilidad de reportarle a la autoridad fiscal que ese contribuyente, en este caso Salvador, no me está dando el CPDI, a pesar de que lo estoy exigiendo. Ok. ¿Y la autoridad fiscal ya se pide su limosna? Claro. Sin embargo, algo muy interesante y muy desafortunado es que si bien ese reporte te dice la autoridad fiscal gracias por ser uno de los agentes indirectos de la fiscalización, pero eso a mí no me da la posibilidad de deducir el comprobante a pesar del comprobante incompleto o nada más el puro pago en virtud de que tú no me quisieras dar el comprobante. Así es. Mira, yo lo que he hecho cuando me ha pasado alguna de esas cosas, y ahorita a lo mejor platicamos alguna con la que me ha sucedido y no sé si a ti, en ese momento agarro el teléfono y le digo, ah, usted no me quiere dar el comprobante, entonces en mi teléfono marco 800 Infosat y le digo a la persona, voy a marcar el 800 Infosat. Me dice, ¿qué va a hacer? Pues voy a reportar que este establecimiento se niega a darme el comprobante fiscal. Muy bien. Y más tardo en decirlo que me dice, no, 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 permítame, ahorita vemos cómo lo hacemos. Bueno, espero que no sea en alguna colonia brava o en un estado inadecuado, en una población incorrecta, porque entonces, Salvador, no sé qué te puede pasar, lamentablemente. Sí, entiendo lo que me dices. Entiendo. Si pasa en Liverpool eso, está bien. Pero si pasara en, no sé, San Gualica, Tinaloa, que no sé si exista, pues entonces mejor no digo nada y digo, no hay problema, muchas gracias por comprar y ya luego lo reportaré. Tristemente, tristemente, ahorita tienes el caso Celaya y tienes el caso Culiacán y tienes, a lo mejor en una primaria en los Estados Unidos, que qué triste estuvo eso. Claro, exactamente. Exactamente. Pero hay que estar, ahí tendría que cuidarme, ¿no? Tienes que ser inmensamente cuidadoso porque no sabes con quién te metes. Ese es mi comentario, ¿no? Pero sí, la realidad es que los contribuyentes están obligados a expedirnos un CPDI. El CPDI en los términos que exigen las disposiciones fiscales, porque si no, luego un contribuyente que pretenda deducir el comprobante que le debe expedir a otro, pues no podrá hacerlo por falta de rexitos. Así es. Ok, Pablo, hoy estamos conviviendo entre la versión 3.3 y la versión 4. Correcto. Hay gente que me dice, es que no necesito poner el nombre porque sigo expidiendo la factura en mi comprobante en versión 3.3. ¿Esto es correcto? Bueno, sí es correcto de alguna manera porque así lo establecían las disposiciones fiscales y la versión 4 inicia su vigencia el próximo 1 de julio de 2022. Entonces todavía tenemos este lapso, digamos, de arranque. Ok, entonces tengo que ver en qué versión me está expidiendo la factura mi proveedor, porque si es versión 3.3, podría irse sin el dato de mi nombre y si es versión 4, pues sí tiene que poner a fuerzas mi nombre. Es correcto, porque el 29A, fracción primera del código fiscal, fue modificado a partir del 1 de enero de 2022, en este sentido. Ok, ok. Y en esa versión además me piden un dato nuevo de la persona a la que le estoy expidiendo el comprobante, que yo sepa. Sí, es correcto. Lo que nos piden en adición es, aparte obviamente del nombre que ya comentamos, aparte del código postal, el cuarto requisito que solicita es el régimen fiscal. Es decir, necesita saber qué régimen fiscal corresponde a esa persona, ¿no? Y el régimen fiscal pues será honorarios, salarios, etcétera, ¿no? Ok, pero fíjate que yo me estoy topando en la práctica que la gente dice, es que si no me das una copia de tu constancia de situación fiscal, no te puedo hacer el comprobante. A fuerzas quieren que les entregue el documento, pero pues ese documento lleva información confidencial. Claro, claro, totalmente de acuerdo. No es necesario, realmente una información se dicta y realmente el perjudicado ante la ley del embudo que siempre hemos vivido en materia fiscal es quien recibe el comprobante, no tanto quien lo expide, ¿de acuerdo? Claro, podría haber visto muy severamente una multa para la empresa que la expide o incluso ya cosa muy grave, pues el 17H que te la aplique, ¿no? Que sea una causal para bajarte las sellos digitales, ¿no? Pero en general el régimen fiscal lo dicta la persona adquirente del bien o servicio y eso será suficiente para que quien te expira lo haga de esa manera. Ok, ¿qué pasas, Pablo, si yo tengo tres regímenes fiscales? Soy persona física, tengo un régimen de salarios, invento, tengo arrendamiento y tengo... Dividendos, vamos a poner dividendos. Y dividendos, va. ¿Cuál le doy? Bueno, yo pensaría que aquí habría dos situaciones a comentar, ¿no? El régimen fiscal es el preponderante, ¿no? El que tengo más ingresos y vamos a pensar que soy un receptor de salarios importantes y honorarios, pues tengo cinco al año y dividendos tengo uno al año, pero que no pintan en cuanto a monto. Entonces, si yo dijera el régimen fiscal salarios, cuando pretendo deducir un comprobante que es atribuible a servicios profesionales, o sea, a capítulo segundo, pues correría el riesgo, sí voy a ser muy purista y sí, efectivamente es lo correcto, pero correría el riesgo que el día de mañana cuando pretenda la autoridad fiscal prellenar tu declaración, pues simplemente ese comprobante lo desecha porque no te da el régimen fiscal al cual podrías tú deducir. Porque en el ejemplo que pones, tanto salarios como dividendos no tienen deducciones propias de la actividad, solamente lo tiene el régimen de servicios profesionales. Ajá. Y se tratase de un comprobante de deducciones personales, es decir, de los honorarios médicos, de los donativos, transportación escolar, seguro de oración médicos mayores, etcétera. ese tipo de comprobantes son para todos los regímenes fiscales. Así es, entonces ahí no importaría el régimen si es una deducción personal, pero si es una deducción autorizada para la obtención de un ingreso, tendría que darles el régimen en el que lo pretendo deducir. Exactamente, ahora, ¿cuál es tu pensamiento respecto a eso? Salud, ya me echaste la pregunta. Coincido al 100% contigo, efectivamente, porque la autoridad va a empezar a cruzar que si yo pedí un comprobante para arrendamiento, pues no lo pueda yo deducir en actividad empresarial o profesional y lo pueda deducir en arrendamiento. Si lo pedí sin efectos fiscales, que es otro paso más adelante, pues no lo va a tomar. O sea, la autoridad se está llenando de información para poder tener precargadas tus declaraciones. Correcto, correcto, correcto. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque no vaya a pasar que, no sé, mi asistente, entre otras cosas, cambiando un poquito el tema, tratándose de uso del comprobante en un horario médico, pues no se le haya ocurrido pedir que es un horario médico y poner el uso del comprobante de 04 y ponga uso inversiones. Sí, el G03 gasto en general y por lo cual no sería deducible el comprobante fiscal. Así es. Entonces, se está tomando la autoridad fiscal aunque no era un requisito obligatorio el uso. No era un requisito obligatorio, pero va a ser un requisito obligatorio cuando emitan el CFDI en versión 4. Correcto. Ok. también por ahí he estado escuchando que la autoridad no está timbrando CFDI versión 4 si yo le doy un código postal que no corresponde con mi domicilio fiscal o alguna de las sucursales que tenga yo abiertas. Es decir, imagínate que llega Salvador Rotter y te pide un CFDI y Salvador Rotter no tiene sucursales pero está dado de alta en el código postal 06760 y en lugar de darte el 06760 como es bastante disléxico te da el 07670. Bueno, realmente este es un dato que uno dicta como contribuyente ¿no? Pero yo lo que he escuchado es de que cuando uno da esa información en palma una cosa con la otra pues no va a cuadrar y por lo cual no va a poder imprimir el CFDI respectivo. No se va a poder timbrar porque no corresponde con la base de datos de la autoridad. Exactamente esa es la cuestión. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos hacerse llegar de una vez todos los contribuyentes toda la audiencia pues del CFDI su constancia de identificación fiscal donde venga el CFDI adecuado ¿no? Y de una vez verificar su domicilio ¿no? En los términos del 10 de código fiscal. Así es es importante verificar que en qué código postal estoy registrado porque o las sucursales que tengo abiertas porque el portal para timbrar va a validar que el RF es el código postal esté en su base de datos a lo mejor una empresa como esas de tiendas departamentales o tiendas de Walmart por ejemplo pues va a tener N número de sucursales y va a tener N número de códigos postales pero la máquina va a revisar ah miren este código postal esa cadena no tiene sucursal entonces no le puedo timbrar. Ahora bien yo creo que aquí a ver que que podemos comentar sobre el punto pero realmente domicilio fiscal solamente hay uno o sea a pesar de que en el caso que citas de la tienda departamental pues este si tendrá solamente un código postal de acuerdo y cuando su su domicilio vamos a poner que está aquí en la colonia este Roma este de todos de todas sus sucursales 100 sucursales en toda la república cada sucursal que emite CFDIs emitirá con el domicilio que corresponde a ese a ese lugar Navojoa Sonora Sangualica Veracruz Tinguindín Michoacán etcétera conoces bien la geografía mexicana que tal de Tinguindín para que supieras que si conozco Michoacán tu tierra claro que lo conozco desde los el municipio más pobre de todo Veracruz así es bien entonces lo expiden pero cuando yo a su vez la cadena departamental Walmart el caso que pusiste está pidiendo un comprobante fiscal llega el mensajero y dice ¿cuál doy? tengo 100 100 sucursales tónicamente nada más tienes que uno el del domicilio fiscal el de la colonia Roma ok que das tú el de la colonia Roma no das y eliges el de Navajo ni mucho menos ya tú la Roma sur o la Roma norte bueno la Roma sur es 67 60 la Roma la Roma puede ser sí correcto ok oye Pablo cambiando un poquito de de práctica indebida muchos lugares me dicen que para darme el comprobante necesitan el correo electrónico o me dicen usted puede generar su factura desde el portal quiere ticket para factura y usted hágala correcto este una cosa uno el el correo electrónico es un dato opcional o sea si se lo puedes dar pero es un dato opcional de acuerdo yo si lo daría porque pues no hay nada que ocultar no este es más garantiza que de una manera te llegue el comprobante respectivo y no estar manejando papel creo que tenemos que ser enemigos del papel no sí 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 yo soy yo soy antipapel a mí no me gusta aquí en 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 la oficina que impriman papel de hecho recuerdo alguna época en la que pues no había esa facilidad y tenía yo casi impresora por escritorio y terminamos con una sola impresora fotocopiadora y escáner y fax que pues ya casi todo el tiempo está apagada nada más cuando se requiere escanear algo o cuando vas a ir a hacer un trámite y te piden que lleves el papel impreso se hace la impresión pero fuera de eso me encantaría que hasta los trámites te pudieran decir traiga usted sus pdf en una memoria para no tener que llevar papel correcto correcto incluso hoy los procesos de auditoría para todos los estudiantes que nos escuchan pues se realizan ya a través de medios electrónicos ¿no? es correcto entonces ese es un primer punto respecto a al dato opcional un segundo punto es que no se puede obligar a que se utilice un portal específico para la emisión del CFDI ¿no? si no se pueden obligar para tal efecto normalmente tú das los datos y tú llevas a cabo el proceso quien expide el comprobante de de este de generar el CFDI pero no tanto que nosotros tengamos que generarlo en en el cumplimiento de la obligación que corresponde al emisor del mismo ok a ver aquí entonces hay algo que me llama mucho la atención porque muchas muchas gasolineras en el país te preguntan ¿quiere ticket? ya ni siquiera te preguntan ¿quiere factura? te dicen ¿ticket para factura? este y te dicen aquí abajo está la dirección de la de la página donde usted puede generar su factura ¿puedo ponerme con las salvedades que ya comentaste ¿puedo ponerme el brinco y decirle no? este usted tiene que darme la factura claro si si podrías definitivamente si podrías con todas las reservas del caso pero la verdad es que que uno a través de la página de internet las nadejas en todo el país hacen los comprobantes que corresponden este obteniéndolos y bajándolos y metiéndose a las páginas particulares de cada uno de los emisores ¿no? de hidrocina de quien corresponde ¿no? así es 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 a veces hasta más fácil y más seguro porque estoy revisando antes de timbrar la factura que todos mis datos estén correctos pero la autoridad dice no te pueden obligar o sea pueden sugerírmelo y a lo mejor para mí es mucho más cómodo porque voy con el tiempo reducido y cargué gasolina y en lo que me bajo y voy y pido la factura me quito de la isla para no estorbar porque el onceavo mandamiento dice no estorbarás este te estacionas en algún otro lado resulta que en esa gasolina nunca habías cargado y les das los datos y los capturan ya no llegaste al programa de televisión totalmente de acuerdo claro entonces le digo denme un ticket para factura y después agarro y lo hago yo o le pido a mi hija o le pido a mi secretaria o le pido a mi asistente este por favor genérate este comprobante fiscal o lo hago yo correcto correcto pero no me pueden obligar esa es la mala práctica es correcto es correcto no te pueden obligar de acuerdo tú tienes la posibilidad de exigirlo en ese momento pero no te pueden obligar esa es la mala práctica importante ok oye cambiando nuevamente de mala práctica por ahí la resolución miscelánea dice que algunos contribuyentes no están obligados a expedir el comprobante cuando sean a público en general y sea menor si no más recuerdo corrígeme si me equivoco porque tú tienes todo en la cabeza en la miscelánea dice creo que 100 pesos correcto correcto es correcto no están obligados pero si uno lo solicita te lo deben de dar ok si yo voy y me compro un pato a lorange es decir un gancito y un refresco de naranja este y quiero el comprobante fiscal me lo tienen que dar te lo tienen que dar te lo tienen que dar pero luego me dicen oiga pero es que pues lo que usted está comprando vale menos de 100 pesos y mi contador me dijo que si son menos de 100 pesos no estoy obligado a dar el comprobante digamos que no están adecuadamente informados no han leído la miscelánea fiscal no están obligados porque a ver vamos a razonar un punto mi querido salvador un punto de origen que que bueno que estamos en la máxima casa de estudios es decir todas estas cosas que han salido en teoría tendían a la a la simplificación este yo me acuerdo hace no sé 10 años dijeron que iban a modificar el 29A para hacerlo mucho más simple y todo mantenerlo en un solo artículo no y hoy la práctica de CFDI pues este es este nivel doctorado no es yo creo para un examen profesional podemos hablar y hablar y hablar de CFDI no de los nodos y una serie de cosas las versiones entonces se ha complicado demasiado en lugar de facilitar las cosas entonces imagínate un negocio pequeño que ubicado en donde te gusta en en Michoacán no en Put Campeche ándale también este que pretenda uno exigir el comprobante de 100 pesos porque compraste el pato de la orange entonces pues si tú te lo llevas el ticket y con eso pretenderás obtener el comprobante respectivo pero la realidad es que están obligados a hacer exacto ok tomando en cuenta algo que dijiste para mandar a una pausa efectivamente ya hacer CFDI yo he vacilado con el director de la facultad diciéndole que deberíamos de montar un doctorado en CFDI yo estoy puesto encantadísimo me fascinaría ser uno de los académicos de esa de esa nuevo doctorado si nada más es cosa de convencer al director vamos a una pequeña pausa y continuamos bien regresamos después de esta pausa comentábamos de lo del doctorado en CFDI mi estimado Pablo ojalá veía aquí nada menos la regla 27121 en su antepenúltimo párrafo sobre los 100 pesos dichosos lo que dice es cuando los comprobantes los adquirentes de bienes y servicios o receptores no soliciten comprobantes de operaciones con el público en general los contribuyentes no están obligados a expedirlos o sea si no lo solicitas vas a una un tendajón allá en en este tipo de ciudades y no te dan la el comprobante ah bueno entonces no están no lo solicitas no te dan obligados a expedirlos esa es la regla general pero esta es una regla particular y la general sería el artículo 29 que cuando tú solicites te deben de dar el comprobante fiscal así es así es entonces aunque sean menos de 100 pesos si yo solicito el comprobante están obligados a entregarme el comprobante fiscal correctamente correctamente ok exacto ok este a menos de que esté yo comprando algún producto ilícito no qué pasa si voy a este no sé alguno de los pueblos aguamúchil o en las islas desgraciadamente y compro marihuana pues no voy a pedir el CFDI aunque sean menos de 100 pesos como no me ha tocado a mí este tipo de cosas ni hago este tipo de compras no te puedo confirmar tanto pero tú me pones de cara yo tampoco tampoco he comprado y fíjate que he tenido suerte porque nadie me ha ofrecido nunca en mi vida venderme estos productos no sé ni dónde los venden ni quién los venden ni cómo se hace una operación de esas y no me interesa yo pensé que en las Islas Marías no había tampoco contribuyentes pero adelante no creo que sí ya va a haber contribuyentes en las Islas Marías qué bueno muy bien ya va a haber contribuyentes allá ok a ver este Pablo fíjate que fui a a a a a a a tu oficina hacerte una consulta en el mes de febrero y se me olvidó pedirte que me hicieras mi comprobante fiscal y ahorita estoy revisando y digo oye no está el el comprobante de Pablo eh puedo llegar ahorita en el mes de mayo y decirte oye Pablo te acuerdas que en febrero te pagué una consulta y no me diste el comprobante este no lo tengo ¿me podrás emitir el comprobante? muy buena pregunta fíjate que eh primero lo que yo hice en febrero ajá este yo acumulé el ingreso y expedí un CFD público en general de acuerdo entonces ya no me lo vas a poder expedir porque ya estaba expedido es correcto ya está expedido sin embargo eh existe la posibilidad de que tú como contribuyente puedas solicitar el comprobante durante el ejercicio y esto hace que en el 2022 tú todavía puedas exigir un comprobante de una compra que hiciste el 1 de enero del 22 hasta más tarde el 31 de diciembre del 22 entonces y a pesar de que yo ya he expedido y acumulado el ingreso con el CFDI ahora ¿qué pasaría? para mí no habría una doble carga fiscal porque eh habría que eh cancelar ese CFDI y eh en un sentido digamos eh eh de lenguaje cancelar tu CFDI y expedir uno expedido específicamente para ti ok pero hay gente que me dice es que Salvador ¿cómo le hago? porque hoy con la reforma del año pasado para poder cancelar los comprobantes tengo que cancelar con relación pero pues no puedo relacionar un CFDI emitido con el RFC genérico de público en general con un RFC de Salvador Rotter claro bueno no sé aquí puede ser que me agarras una bola baja pero déjame razonar habría que si emití 100 vamos a poner 100 operaciones de público vamos a poner el caso y una es la que me están pidiendo que es la tuya específicamente que expide el comprobante respectivo pues habría que hacer una nota de crédito respecto a ese comprobante a esa operación a la tuya y expedir un CFDI nuevo para cubrir ese ingreso quiere decir que en ese mes específico en diciembre mi efecto neto sería cero exacto pero para pago provisional te estaría duplicando el ingreso si lo manejiste de esa manera hay un hay un procedimiento que me permite hacer la cancelación sustituís exactamente así es tendría yo a menos de que sea recico porque en recico no se puede me permite la autoridad cancelar esa factura en la que tú incluiste 20 operaciones que no te pidieron el comprobante sin relación y volver a reemitir ese comprobante relacionándolo con el anterior solamente por el importe que queda después de quitar el mío correcto y de esa manera ya ni siquiera habría la acumulación porque ya la acumulaste en su momento así es y entonces emites el mío sin relación porque no puedes relacionar un comprobante de mi RFC con un comprobante de el público en general correcto ajá entonces si se puede pero como tú bien dices si yo estuve contigo en tu oficina el primero de enero porque me urgía oye pero es que no se trabaja es que Pablo me urge y por ahí me mandaron el día de ayer por el día del contador que por cierto felicidades y felicidades a todos los que nos están siguiendo por el día de ayer el día del contador me mandaron una taza que escribía al contador y decía trabajo duro mil por ciento vacaciones cero por ciento y era nutrition fact así claro totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo entonces hay de repente contadores que nos están buscando el primero de enero y así te pasó conmigo y fui te hice una consulta el primero de enero y ya que estoy cerrando el ejercicio y recapitulando veo que no te pedí el comprobante el treinta y uno de diciembre puedo pedirte el comprobante perfectamente sin ningún problema y no estoy obligado a expedírtelo y si te lo pido el primero de enero del año que entra ya no podrías ya no ya no ya no obviamente y qué bueno es una gran pregunta que hiciste es decir yo como contribuyente que expido o tengo el ingreso estoy obligado obligado a expedir los CFDIs independientemente que me lo exija o no mi cliente ok este tengo una pregunta fíjate que con todo respeto a los médicos pero hay muchos médicos que son muy éticos en materia fiscal son todos los médicos para mí deben de ser éticos en su profesión pero también deben tener una cierta ética en materia fiscal y hay algunos médicos que te dicen es que yo solamente acepto pagos en efectivo este y yo lo que les digo es a ver no tienes para tarjeta de crédito te hago la transferencia electrónica dos días antes de la consulta para que no tengas problema te mando el comprobante para que le pongas qué pasa si yo le pago a ese médico con una transferencia electrónica y él me pone en el comprobante que me lo pagó que se lo pagué en efectivo este pues porque su secretaria que es la que hace los comprobantes pues todos los pone con efectivo porque no reciben tarjeta claro bueno ese comprobante sería no deducible porque se establece en deducciones personales en personas físicas que para ser deducible un comprobante tiene que ser pagado con transferencia tarjeta de crédito débito monedero electrónico no puede ser pagado en efectivo independientemente del monto una situación similar como sabemos existe en la compra de combustibles ok pero qué pasa si puede poner la asistente del doctor pagado en efectivo cuando yo lo pagué con tarjeta de crédito o yo lo pagué con tarjeta de débito o le di un cheque o le pagué con transferencia puede poner efectivo sí sí podría poner efectivo pero no es una práctica adecuada no es lo correcto ¿no? y por eso las asistencias de todo el país las APNES o como se llame tienen que estar atentas y no dormidas y exigir el comprobante respectivo siempre de con el uso correcto en este la forma de pago correcta que en este caso es transferencia o depósito así es fíjate que yo hace muchos años no sé si te pasó a ti no creo porque eres bastante joven pero a mí me pasaba mucho que en las empresas decían se reciben facturas a revisión los viernes de 4 a 4.30 nada más este veías la fila de gente para poder entregar facturas a revisión yo siempre me preguntaba ¿y qué les revisan? yo creo que hoy sí hay que revisar muchas cosas y no no porque me vaya yo a tardar 30 días en pagarle claro claro totalmente de acuerdo pero fíjate que que pues tienes que revisar si es una partida presupuestal si va aprobada etcétera una serie de cosas financieras independientemente de todo lo fiscal ¿no? ajá entonces la verdad que sí hay que hacerlo ahora me entró ahorita fíjate una duda en lo que dijiste la pregunta de los horarios médicos y voy a tratar de lanzar una bola al revés ¿no? ok viene este es decir el 151 primera efectivamente es el que nos establece que tienen que ser pagados con transferencia etcétera ¿no? pero eso está en el mundo de las personas físicas ¿qué pasaría si es un doctor que está deduciendo una empresa y vale 1800 pesos ¿podría deducirlo? yo creo que sí porque es menos de 2000 pesos claro la regla es diferente es decir hay una regla diferente para morales y físicas así es pero pero fíjate que ahí te la regreso como es un exento de IVA no traería IVA y estaría exento de IVA pero tendría que retenerle el 10% de ISR sí no hay problema se retiene y adiós se retiene y adiós fíjate que eso que comenta el contador Rotter de las facturas de revisión me viene a la mente un tema que está incorrectamente armado actualmente por la autoridad fiscal y es los famosos CFDIs de donatares autorizadas y en los CFDIs de donatares autorizadas de platículos a la audiencia se exige que se ponga siempre como forma como método de pago se ponga siempre pago en una sola exhibición al CFDI de donativos cuando cuando se mete a revisión y no se ha pagado y un un donante importante digamos vamos a poner Bimbo o Cemex pues normalmente se meten esos esos comprobantes de revisión te lo pagan el mes siguiente entonces no entendemos por qué las guías que están en el SAT actualmente exigen que los comprobantes donativos siempre se ponga método de pago cuando debería de ser PPD que los CFDIs tienen ligero conocimiento de eso en CFDIs hay una cosa ridícula que está todavía en las guías actuales de expedición CFDIs y exigen que el método de pago se ponga siempre P P P P P P P P Pagan una sola exhibición pero yo he preguntado a las autoridades y a todos oye cuando tú vas con un donante importante Cemex o Bimbo y metes tú tu CFDI a revisión y por eso saco a colación por la revisión pues no te paga inmediatamente el CFDI Dolores Susana en paz descanse no llega y te paga inmediatamente el CFDI o Lorenzo servicio sino tienes que pasar un proceso de revisión de un mes dos meses y te pagan entonces porque se exige que los comprobantes de CFDI de donativos se ponga cuando debería de ser PPD cuando así lo amerita y más aún aquí si hay una una pista pareja los donativos tanto para personas físicas para personas morales son deducibles hasta que sean efectivamente pagados cosa diferente al caso de los médicos que ahorita tenemos este Marco Cancino pregunta en el caso del CFDI nuevo estoy trabajando en una empresa minera y hay trabajadores que están dados de alta como agricultores o hasta con actividad empresarial pero no tienen salarios ¿podré timbrarles sus CFDI de nómina? La respuesta es no tienes que actualizar todos sus trabajadores hay que darles el permiso para que hagan esa situación yo sé que va a ser complicado y por eso hay largas filas en el SAT entre otras cosas para obtener los CFDI entonces no es problema que un trabajador tenga varios regímenes fiscales puede tener su papelería o puede trabajar de noche etcétera etcétera en otras cosas o puede tener agricultura claro 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 eso no impide sin embargo si debe tener el régimen de salarios para que sea factible la timbrada de esos CFDI de nómina así es entonces si ustedes han visto que las oficinas del SAT hoy hay unas largas largas y larguísimas filas son muchos trabajadores que están yendo a poner en orden su domicilio fiscal su actividad de alta como asalariados porque antes estaban por agricultura es como este caso entonces tienen que poner todo en orden para que en julio podamos empezar a timbrar esos recibos de nómina que en la versión nueva correcto correcto eso es lo que se tiene que hacer Hilda MTA dice pero en el tema necesario de información completa de domicilio en el caso del CFDI de nómina también se requiere el domicilio completo o nada más el código postal yo sé que el código postal no sé si me ayudes con eso sí solamente el código postal pero debe coincidir con el código postal en donde está dado de alta el trabajador y aquí déjame comentar Pablo yo creo que tampoco te tocó eres bastante joven pero a mí sí me tocó ver por ejemplo el caso de mi hermano mayor que trabajó en banca cremi y en aquel entonces se daban de alta los trabajadores en el domicilio del patrón y entonces mi hermano está dado de alta en un domicilio que era el domicilio de banca cremi banca cremi ya no existe el edificio donde estaba banca cremi tampoco existe ahora hay una plaza que se cae este y pues tiene que poner en orden su domicilio otro de mis hermanos a ver ese hermano de la caridad está estar feliz porque nunca lo encontraba ya estaba en un lugar de banca cremi efectivamente que fue fusionado en diferentes bancos pero como dije hace rato el 10 del código fiscal es muy importante salvador y ojalá un día me invitas a otro programa ya ves que cada año me invitas mira lo que dice aquí el 10 fracción primera inciso A en personales físicas dice tratando sus personales físicas cuando le dicen actividades empresariales el local que se encuentre el principal haciendo sus negocios ese es uno vamos a poner que solamente es trabajador por un segundo cuando no realizan las actividades señaladas en el siglo anterior o sea no son empresariales que es el caso de los salarios el local que utilicen para desempeño sus actividades entonces la Marisela si trabaja en San Francisco 1005 pues tendría que tener su domicilio en San Francisco 1005 y no tener su domicilio en otro lado porque es donde está laborando actualmente salvo que la Ana está trabajando en su casa entonces la Ana tendría que poner el domicilio en su casa porque está en un trabajo híbrido ni es teletrabajo ni es presencial así es entonces hay que cuidar mucho ese tipo de detalles correcto Carmen Vargas un CFDI expidió en 2021 sin desloce de IVA ¿puedo cancelarlo y reemitirlo en el 2022? la respuesta es sí sí puedes sí puedes pero no sé para qué efectos lo quieras porque a ver nada más déjame razonar el hecho de que no traiga el IVA desglosado no implica que no tuviste que haber tú como contribuyente calculado el IVA respecto a ese acto o actividad ¿de acuerdo? ese es uno dos sí puedes porque hoy la si más no me equivoco la segunda resolución miscelánea 9 de marzo salía que solamente podíamos cancelar comprobantes Osvaldo hasta 2020 hasta 2020 y hoy el día el día del contador nos regalaron la segunda versión anticipada en la cuarta resolución miscelánea segundo transitorio y establece eso hasta el 2021 se pueden cancelar los 2021 todavía hasta el 31 de diciembre 2022 entonces por favor hay que aprovechar y tuvimos tuvimos un buen regalo del día del contador por parte del SAT exacta bueno pero eso si no se les ocurre que la segunda no les gusta versión anticipada y de repente desaparece y sacan la tercera anticipada o publican la cuarta sin eso y ya sin eso ¿verdad? o publican en el diario oficial y al ratito la quitan en el diario oficial también en el SAT bueno en fin pero vamos a empezar positivamente y es una facilidad yo creo que a ver vamos a razonar una cosa el documento autoral por excelencia para fiscalizarnos es el CFDI hoy en día ya no es la contabilidad ya dejó de serlo hace muchos años ya las contadoras es que tienen su 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 título este no fue una no sea el EBC pues ahí tienen su título muy bien bueno ese es número uno número dos este ya lo que se está fiscalizando la autoridad es el CFDI entonces si el CFDI lo hiciste mal es la manera de corregirlo y la autoridad como está encontró que todo estaba mal dijo mejor te doy una facilidad corrige tu relajo contribuyentes y regresa conmigo ya para revisarte lo que efectivamente vale la pena revisar claro claro es muy buena pregunta fíjate Elizabeth Rodríguez nos pregunta que dice que en el colegio de sus hijos le expidieron una nota y no una factura por concepto de colegiatura en el mes de abril en el mes de mayo llega y les pide la factura y le dicen que ya no pueden expedirle la factura que si esto es válido no pues no es correcto no es correcto porque platicamos que esas 3 de mayo de 2022 ¿no? ahora recordarle a nuestra querida mamá que en materia de del estímulo fiscal de colegiaturas tenemos hasta el tope en primarios de 12 900 si más no me equivoco y es el monto que puedes deducir este máximo quiere decir que si si ya cubriste ese o ya te excediste ese monto pues ya ni te desgastes con el colegio pidiéndole más comprobantes ¿no? tal vez con dos colegiaturas con el suficiente no, no, no ya sé por qué te invito al programa te sabes hasta los importes mis respetos mi querido no Pablo de lo que pasa es que pues tú me preparaste en la mañana estuvimos de las 7 de la mañana repasando este nos preguntan que si un CFDI versión 3.3 el contribuyente el día de hoy está expidiendo el comprobante de sus sus CFDIs en versión 4.0 para ese CFDI versión 3.3 este ¿le puede ser un complemento en la versión 4? ¿complemento de pago? yo que sepa no no podemos mezclar versiones es lo que yo sé así es coincido completamente contigo no se pueden mezclar versiones ok este oye Pablo fíjate que regresando ya después de las preguntas que tuvimos del público a ver yo creo que esto nunca te ha pasado a ti venga venga llegas y compras algo y te dicen cuesta mil pesos y le dices ah ok este me puede hacer la factura ah entonces son mil pesos masiva ¿se puede hacer eso? no la respuesta es no es decir y más cuando son contribuyentes que tienen sus este estanquillos o lo que sea al público en general un día me pasó a mí en Tlaxco Tlaxco Hidalgo junto al final de la senda este rumbo a Puebla que exactamente me dieron el menú ¿verdad? y entonces me dieron el mentado menú y resulta que venía decía abajo una nota si quiere factura los precios no incluyen IVA y dije ¿qué? ¿cómo? ¿dónde? y pues como era el único lugar para comer en Tlaxco pues ahí me tuve que comer las enchiladas este mineras y pues fue lo que me tuve que comer pero la verdad es que cuando vas a un restaurante cuando estás en un aparador vas al centro de la ciudad de México al centro de Puebla donde quieras este todos los productos tienen que ser ofertados con el IVA incluido ¿no? es muy diferente que yo voy contigo y te pregunto oye ¿cuánto me cobras por esta contabilidad? cuatro mil pesos este ok y bueno y cuatro mil pesos sí bueno obviamente cuatro mil pesos es masiva me dirías tú ¿no? es obvio que yo entendería que todo es masiva ¿no? pero cuando tú vas a una gasolinera vas a un restaurante sobre todo o estás en aparadores o vas a las tiendas departamentales todo es ya IVA incluido así es todos los precios deben de estar publicados con IVA incluido y por lo tanto o presentas una cotización de un servicio y dices es esto masiva pero queda aclarado lo que no se puede es que yo llegue a una ferretería o a un restaurante o a una zapatería y pida yo la factura y me digan es que si quiere factura es masiva bueno o vas con un médico y te dice son 1500 de la consulta pero si quieres factura son 2000 pesos así es no por el IVA porque el médico no causa IVA pero te dice ah si quiere factura le voy a cobrar un importe diferente claro y chicos señores estudiantes y profesores yo creo que la clave de todo esto y también puede usted hablar un programa de eso es sobre la ética la ética debe permear en toda la economía y debe permear en todos los contribuyentes y todas las personas ok fíjate ya dijiste ya rugiste perdón que te interrumpa y ahorita platicas eso voy a tengo programados dos dos temas uno de ellos voy a hablar de ética del código de ética y el otro fíjate lo que se me ocurrió y entonces vas a estar de acuerdo conmigo algunos cuando lo propuse dice y dijeron Salvador que se fuma dije hablemos de un programa del código de ética y hagamos un segundo programa que se llame ética fiscal claro maravilloso entonces ya tengo invitado para el programa de ética fiscal correcto correcto pero en el mundo cuando tuviéramos ética estuviéramos ética en todos los en todos los niveles en todos en nuestros despachos en nuestras firmas corporaciones familias universidades en la UNAM en los gobiernos municipales el presidente de nuestro país si todos tuviéramos esa misma sintonía México sería otro seríamos Alemania a la quinta potencia porque tenemos otro tipo de recursos naturales que no tienen y tenemos mexicanos muy emprendedores mexicanos con muy buenas ideas mexicanos que no se les cierran las puertas te voy a poner un ejemplo de eso tú has de recordarte hace muchos años un apagón en Nueva York que afectó no solamente Nueva York sino varios estados claro de los dos nueve meses después ajá este y que fue un transformador tú recuerdas dónde se reparó ese transformador no no sé esa parte no lo pudieron reparar en Estados Unidos lo mandaron por tren a Querétaro lo tuvieron que reparar en Querétaro porque el norteamericano no tenía el ingenio para repararlo para ellos era tirar ese enorme transformador que era una bestialidad de tamaño y hacer otro pero hubo quien agarró y dijo en Querétaro lo arreglo mándamelo y lo arreglo el ingenio del mexicano es reparar nosotros estamos buscando desde hace mucho tiempo yo recuerdo que estaba yo en la preparatoria allá en la época de los dinosaurios y me impresionaba que en el norte de la república en Estados Unidos se descompone el refrigerador y a la basura uno nuevo y aquí en México arreglábamos todo y de repente empezamos a vivir esa cultura norteamericana de se tronó la impresora me sale más barato comprar una nueva y a la basura ese transformador se iba a tirar a la basura y México lo reparó ¿sí? entonces este como bien dices si tuviéramos el tema fiscal de eso vamos nada más a vincularlo para otro programa porque yo soy vendedor es decir muchas veces en nuestras organizaciones no nos sirven las entidades y lo que hacemos es las mandamos a la basura y eso se llama liquidación de sociedades sería muy bueno hacer un programa de liquidación y solución de sociedades exactos bueno pero mira ya te anotaste solito para el de ética fiscal muy bien encantado no puedo incrementar los precios porque me pidan la factura ni por el IVA ni porque oye y si me dicen es que si es con tarjeta de crédito le tengo que cobrar la comisión bueno si es con tarjeta de crédito cobre la comisión puede ser puede ser pero yo creo que también es inadecuado porque una cosa es la forma de pago que yo saco la tarjeta y otra cosa es que te traslada en adición la comisión creo que eso podría ser o debería de ser una un pacto comercial entre las partes no no lo vería nocivo en ese sentido oye y ya para ir cerrando fíjate que Pablo tú compraste conmigo una mercancía y me diste un anticipo y yo agarro y te digo no espérame yo te doy la factura cuando me entregue la mercancía ¿puedo hacer eso? no no puedes hacer eso es decir hay un artículo que se tengo entendido el 29A fracción sexta en donde te establece la obligación de expedir comprobantes por anticipo ahora bien aquí hay que hacer la famosísima distinción de qué es un pago a cuenta y qué es un anticipo anticipo es cuando no conoces ni el precio ni posiblemente la cosa es decir tú me dices oye Pablo te voy a vender esta computadora que va a llegar nueva y va a costar alrededor de 2 mil dólares ¿de acuerdo? y con mucho gusto te puedo apartar y ser de los primeros que la tengas en México con el 30% entonces yo te doy 600 dólares más el IVA tú me expides el comprobante con el tipo de cambio respectivo etcétera pues se puede expedir y facturar en dólares aunque no estás obligado a exigirme que te pague en la moneda de los dólares de acuerdo al artículo octavo ley monetaria y posteriormente bueno ahí está la cosa no definida digamos ya bueno el precio no está definido y la cosa pues no sabes el modelo no sabes cuál va a ser el modelo no va a llegar un modelo no sé cuál bueno eso es anticipo pero si tú me dices oye Pablo son 2 mil dólares de la marca Toshiba modelo XL número de serie 2412 este y te solicito un anticipo de 30% eso no es un anticipo ese es un pago a cuenta del precio y por lo cual tú tienes que pedir un comprobante por los 2 mil dólares en donde me detalles que efectivamente está solamente recibiendo los 300 dólares a través del complemento de pago así es y de hecho la resolución miscelánea marca dos reglas con tratamientos fiscales diferentes y ya con esto voy cerrando el programa la regla 324 y 3224 que la regla 324 se refiere a los cobros parciales y que en el formato y esta es una crítica a la autoridad en el formato de declaración anual y en el formato de pago provisional de ISR no hay forma de distinguir cuáles son cobros parciales en los términos de la regla 324 y cuáles son pagos anticipos en los términos de la regla 3224 interesantísimo y bueno y ahí viene toda la parte de cobros estimados en la primera regla que citas y que también será un gran motivo de hacer otro programa y también otro que hagas otro programa sobre síndicos del contribuyente ok ya tome nota para la próxima junta de programación muchas gracias ok pues Pablo muchas gracias por acompañarnos el día de hoy la verdad te agradezco mucho todos tus comentarios y tu participación muchas gracias querido Salvador Rotterau Banel deseo lo mejor para todo el equipo que hoy nos acompaña a Nancy y al equipo del staff y muchas gracias a toda la audiencia muy amables muchas gracias y se despide su amigo Salvador Rotterau Banel y hasta la próxima muchísimas gracias hasta luego y y y y y Gracias por ver el video.